Música Bueno, por eso es que estamos aquí Muy bien Pirulo, hoy día estamos compartiendo aquí en esta X-Cuadro Si señor, con toda nuestra gente de AFA Muy bien Pirulo, usted, dígame que contacto tiene con la gente de AFA Y yo he sido uno de los tres cursores de AFA Nah, Pirulo, por favor, ¿en serio? No me diga, Pirulo, que usted fue uno de los precursores de esta cooperativa Que realmente da mucho que hablar siempre para bien, Pirulo Pero claro, querido, si ya te digo de mis antetazos Ya mis viejos y mis abuelos fueron uno de los creadores de AFA Nah, Pirulo, pero por favor, usted siempre con sus fábulas No, 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 que no es ángulo, querido No es mentira, yo le estoy contando la verdad Escuchen lo que yo le voy a decir Mi viejo, mi abuelo, junto con el señor Tia Asenza Tia Asenza ¿Quién es Tia Asenza, Pirulo? ¿Cómo quién es Tia Asenza? Tia Asenza, Tia Asenza fue el tren de transidente que tuvo la AFA Ah, el primer presidente que tuvo AFA Porque no es la AFA, es AFA, Pirulo Fue Tia Asenza, claro, Tia Asenza, era primo de mi viejo Primo de su papá, Pirulo, qué hermosa boidita, eh Dios es de AFA Mirá, Pirulo, qué lindo De AFA, Pirulo Realmente, Pirulo tiene puesta la camiseta de AFA, ¿no es cierto? Es que siempre fuimos de AFA, querido Nosotros no es conocedores, ni abuelos Ni bisabuelos Todas las familias completas Fueron los creadores de AFA Los treneros gringos que cultivaban a mano Cultivaban a mano, Pirulo Qué lindas historias, ¿no? Sabes que eso sí que realmente trabajaba en estos viejos Arrancaban las hojas con la mano ¿Cómo las hojas con la mano, Pirulo? Claro, querido, así como descascábamos, mani Así fueron los treneros rindes Los primeros rindes de AFA que fue acá, Pirulo En la zona de Huerta Vieja Claro, de acá de donde soy yo En la Huerta Vieja era difícil Difícil, difícil cosechar Todas las zonas de piedra y todo Y estos gringos viejos, viejos drustos Laburadores cuando toco Con unas palas Haciendo surco Haciendo surco, Pirulo Para poder plantar la semilla No, plantar en horno No, bueno, Pirulo, no Y bueno, pero si te estoy contando Que eres plantado en la semilla de soja Todo esto es poder cosechar Y le cosechaban las manos Porque en aquellos tiempos las máquinas No todo el mundo tenía máquinas, querido Todos los que fundaron AFA Fueron amigos y talentos familiares nuestros Mira vos, Pirulo Así que la gente de AFA Y usted con AFA tiene un gran compromiso, Pirulo Totalmente, querido Todos nosotros en la época aquella Eran viejos todos los laburadores El abuelo Tomás Alasaga Estado en AFA Mira vos, Pirulo Así que veo ahí que tiene anotado Es este, porque si no me he hundido yo Fueron todos tioneros El Juan Doyero El Juancito El Josecito Santichia Pero ni era Tierino Moroni Mira vos, Pirulo Así que toda esta gente que usted tiene anotado acá Eran todos familiares directos O amigos de su familia Claro, querido Amigos familiares directos Nosotros En la zona que habremos renegado Cuando llegamos en aquellos momentos A fundar la AFA A fundar AFA, Pirulo Sí Yo lo que tengo siempre Digo La casa La chía La tía La María Entonces ahora digo La AFA Pero es AFA Claro, es Agricultores Federados Argentinos Pirulo Sí señor Con toda esta gente Nosotros hemos tenido muchos contactos Directos Y después Yéndolos A la actualidad Yo tengo una pregunta ¿Vos sabés? ¿Vos sabés quién fue El que creó La formuladora La nueva planta formuladora La planta formuladora Pirulo fue la que Estuvimos visitando nosotros En Rosario Cuando estuvimos allá Fuimos a visitarla Claro querido ¿Se acuerda? Sí, claro que me acuerdo Bueno, esa la creyó ¿Qué es lo que creó usted Pirulo? La planta formuladora La nueva planta formuladora La creó Pirulo Esto va a nacer junto a un montón de gente El presidente La actual Todos los chicos que están Laburando hoy Te lo pueden decir Si yo estoy en Nintendo O estoy diciéndolo de ahorita Mira vos Pirulo Así que usted Pirulo Es el creador ¿De la nueva formuladora de la nueva formuladora de AFA? Sí querido Por eso queríamos presentar este show Este show en la Expo Agro Queríamos presentarlo para toda la gente de AFA Para todos los asociados Para todos ustedes Queríamos presentarles este humilde show Que hemos traído Un show de humor Que es distinto Que es a través de este sistema virtual Así que Pirulo A través del sistema virtual Estuvimos contando O estamos contando un poquito a la gente ¿Cómo fue su actuación? La actuación de Pirulo En lo que hoy día es AFA En lo que hoy día es AFA Y en la Expo Agro Tirulo tuvo mucha representación Las treneras máquinas Que entraron al país Tirulo a la nacer También ha tenido La familia de Tirulo Ha tenido mucho Mucho que ver En la agricultura De Argentina Y de toda la gente De AFA Bien Pirulo Veo que tiene algunos otros nombres Ahí Claro, querido El Alberto Martínez Montero Maestro Realmente Hemos aprendido Montones de cosas Del señor Montero Y él Era trino hermano De mi vieja Ah, Pirulo No me diga O sea, que todas las personas Que usted me está nombrando acá Son todos Son todos Familiales suyos Claro, querido Cuando se creó La Costa de la Tierra Sabían estar La cerealera La cerealera Era ligerísima, querido Ah, no me diga Pirulo A ver ¿Por qué? Cuénteme un poquito ¿Por qué? Eh, querido Dole mandadas El night Dole mandadas El night Y de seguro Que si contadas Treinta, cuarenta Dolza Y ellos te han anotado Quince, doce Ah, te haces resonar Mira vos, Pirulo Y usted cuando creó Y usted cuando creó La parte de la cooperativa Con, bah, sus abuelos O sus padres Que fueron quienes La crearon Todas esas cosas Se terminaron Y claro La cerealera Dice que no quería saber Nada con nosotros La Costa de la Tierra Porque la Costa de la Tierra ¿Qué pasó? Había humildad Ah, claro Pero había humildad Seriedad Exactamente Así que nosotros Los tioneros Llegaron las cosas Con un correstón De junto a un tía César Que era el trino de mi viejo Al tres sitios Fue muy dobro Claro Porque a lo mejor Los gringos de la zona No se animaban A confiar en ustedes Claro, querido No era fácil Entregar en serio A una cooperativa Es que no hasta hacer Esto es algo nuevo Esto es algo novedoso Mira vos Y en el caso De su papá Pirulo Que usted me cuenta Esto Y mi viejo Era medio cindal Ahí está A eso quería llevar Su papá Era medio Sinvergüenza En qué sentido Él le gustaba Quedase con lo ajeno Por eso Cuando llegó a la AFA Ahí lo sacaron Resonando En AFA Lo sacaron Resonando Pirulo Porque Toda la seriedad Que tenían Eran todos Correctos Los gringos Todos los gringos Que yo te nombré Ahí El José Santich En Tierra Y No Noroni Todo esto Que yo te nombré El Roque El Roque El Roque Rosa Es uno de los Trentidenses El Manuel Lote Que fue uno de los Gerentes El Alberto Martínez Montero Claro Ese de toda la gente Que estaba Pirulo Cuando estaba Su abuelo Claro Pero mi abuelo Lo sacaron Con los ratos Porque su abuelo Era del mismo estilo Que es usted Pirulo Exactamente Del mismo estilo Que soy yo A mi me gusta mucho Yo puedo decirlo De verdad Buena gente Usted es buena gente Pirulo Pero Tiene ese defecto Si Ese defecto Que a nosotros Nos gusta mucho Jugar a las cartas Jugar al pase Claro Y no da Para un lugar Como todos Los productores Y toda la gente Que está Hoy a cargo De AFA Exactamente Entonces Ahí uno de los días Dije que estaba Dando yo Cuando mi abuelo Me salió Contra que estaba Teniendo la condición Y un día Se empezó a jugar Al pase Y llegó En aquel momento En aquel momento El presidente Cuando lo dio Le dije Yo digo Donde Nacé De ahí Otra Ah Lo llamó A la orden Pirulo Claro Venga 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 Yo lo he estado Diendo Porque estaba Jugando Al pase Esto Para la cooperativa De AFA No da Ah Claro Pirulo Esa gente De antes Gente seria Gente de palabras Claro Así que Los sacaron Resonando A los viejos Al abuelo mío Y de ahí Que ellos Eran muy amigos Aparte Los primos Claro Pero que pasó Una cosa Era la familia Y otra cosa Era la seriedad De la gente De AFA Exactamente Así que Ahí nos Agarraron Los sacaron Resonando A todos De viejos Pero en serio La duran Y seguían Entregando El serial Bien Pirulo Y que brindes Tenían Por ejemplo En aquel tiempo Una soja Que era sembrada A mano Que era cosechada A mano 40 50 quintales ¿Cómo? 40 50 quintales Pirulo Me está diciendo Lo que está rindiendo Una soja Hoy día Con las máquinas Que hay Bueno querido Eran muy buenos rindes Eran tierras vírgenes Pero usted Pero usted Me está diciendo Pirulo Que las tierras Eran sembradas En el medio De las sierras Sí Queridos De las tierras vírgenes Así que Me imagino ¿Y cuánta gente Ponían a ustedes Pirulo Cuánta gente Ponían Para hacer una cosecha Que realmente En ese tiempo Era mano Y nos Están contratando 70 O 80 Personas Y eran muchas hectáreas Las que laburaban Pirulo Entonces 20 hectáreas 20 hectáreas Nada más Y contrataban Esa cantidad de gente Sí querido Lo que está haciendo Es que el rinde Era grande Entonces Como el rinde Era grande Había que meterle Estaba adelante Buscar gente ¿Y de dónde Buscaban gente Pirulo Para poder hacer Todo este tema De la cosecha Maíz Por ejemplo ¿No hacían? Sí querido Maíz Lo hacíamos Para toda la edad De comer a los animales Ah Hacían maíz También para los animales Desgranábamos a mano Querido A mano Y la siembra Pirulo También en aquel momento Era a mano A mano Querido Grano por grano Grano por grano Nosotros Nos echamos chicos Y a nosotros Los viejos nuestros Nos pagaban Para poder hacer La siembra Así que agarraban Y íbamos Desgranando a mano Y íbamos Centrando Haciendo un sol Casi con la asada Y así Íbamos Y por ejemplo Pirulo Un maíz De esa época Qué rinde Tenía un maíz En esa época A ver cuéntenme Y en esa época 80 o 90 quintales No Pirulo ¿Cómo 80 o 90 quintales Si me está diciendo Que hacían la cosecha a mano? Y bueno querido 80 o 90 quintales Se vendía el maíz En aquel Si no Si no Habría que preguntarle Al fin A abuelo mío Bueno ¿Cómo le vamos a preguntar A su finado abuelo Pirulo Si me está diciendo Su finado abuelo Imposible Que le podamos preguntar algo A mí me gustaría Que usted Por una vez en la vida Me fuese sincero En todo lo que me está contando Bueno querido Hay que irse Hay que ir A Aza Ayer en Aza Están todos los libros Porque siempre se trabajó Muy a conciencia Y dejaron todo Acentado Ahí Están los libros De la gente Que sabe Hacer el cino Abuelo mío Quintales 80 o 90 quintales En la zona De los huertos viejos Así que calculamos Pirulo En la zona De Santa Fe Porque AFA Estaba en Santa Fe Estaba en Córdoba En Entre Ríos Por todos lados Querido Por todos lados Estaban Se hacían esas reuniones De antes Que era estentacular Esos asados Esos viejos Comían ni chubutados Laburaban Cabo Laburaban Pirulo Estaban ni chubutados Ni comían Un asado Bonito Así que La gente Que estaba En aquellos momentos Pirulo A cargo De todo esto Lo que es AFA Me imagino Que también Habrán tenido Sí Claro Querido Si ustedes Ni comían A su bonito Todos estos días Hoy día Todos los dedos Decían Oh No ¿Dónde hacerse En aquel momento? No No creo ¿Dónde arrancó Ni tampoco? Estaban en el vestido De bolsa No No tomaban Agua Sodorizada Y no Pirulo En aquel tiempo El agua Saborizada No existía No Querían Tomar Ni chubutados Dino Donito Las Nada Juana Las que Pirulo Las Nada Juana No Las Damas Juana Pirulo Sí Eso De 10 Litros Corrían Ahí Pero Nira Era una cosa Era una moneda Corriente Claro Tomaban Tomaban Bien Pirulo Oh Mi Viejo Mi Abuelo Mi Abuelo Sabes Que Eran Viejo Dos Rachines Tornera Eran Espectacular Mirá vos Pirulo Así que Todas estas Historias Todas historias Vividas Historias Contadas Por Pirulo Lo que no Sabía Que Pirulo Era uno De los De los Pioneros De lo que Es hoy Día La nueva Planta Formuladora Formuladora De AFA Es así Pirulo Si Querido Están los Videos En lo que Yo Estoy Recorriendo Estoy Recorriendo Todas las Plantas Formuladoras De AFA Las nuevas Plantas Formuladoras Claro Las que Fuimos A conocer Nosotros Pirulo Bueno Querido Esta Planta Tata Yo Larné Todas las Nadie De seguridad Que tiene La planta Todas las Cosas Nuevas Las Consiguió Tirulo Dalnacera Esas Maquinarias Nuevas Pirulo Esas Embasadoras Que nosotros Tuvimos Viendo Todo eso Es Arte De Pirulo Dalnacera Arte De Pirulo Dalnacera Y toda La gente Que maneja AFA El Presidente Actual Todos Los chicos Que están En la parte Administrativa Esto es Un equipo AFA Es Un equipo Pero Tirulo Dalnacera Es La cabecita Central De Todo Ese Equipo De Trabajo Espectacular Que tiene AFA Por eso Hoy día En la Expo Agro Hemos venido Hemos venido Con Pirulo Dalnacera A contar Un poco De nuestras Historias Bueno Entonces Estuvimos Compartiendo Con todos Ustedes El show De Mauro Y Pirulo En Expo Agro Y de Lógicamente De donde Usted Tiene La Camiseta Puesta Pirulo Si señor Con la Gente De AFA Agricultores A Argentinos Le mandamos Un desicio Grande A todos Y le Decimos Gracias Muchas Gracias Por habernos Dejado Tarticitar Y contar Tarte De nuestra Historia Y de Nuestra Vida En AFA Muy Bien Pirulo Así que El paso De Pirulo Al Maceda Por AFA Se los contó A ustedes Y les decimos Gracias Por dejarnos Ser parte De esto Chau 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 Dijo Corta Querida Corta 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 Corta